Música Hoy tenemos la suerte de contar con el profesor Jun Fujita de la Universidad Ryukoku de Kioto. Gracias por aceptar participar en las entrevistas. De nada. La primera pregunta es, ¿qué es la filosofía para ti y qué relación tienes tú con la filosofía? Para mí no sé exactamente qué es la filosofía, pero yo puedo hablar de la filosofía en general, para todos. Estudié la filosofía contemporánea francesa, sobre todo Gilles Deleuze, es un filósofo francés. Y Gilles Deleuze escribió un libro que se llama ¿Qué es la filosofía? En colaboración con otro filósofo francés que se llama Félix Guattari. Es un libro publicado en 1991, ¿qué es la filosofía? En este libro Deleuze Guattari sostiene que cuando hay revolución imperial hay religión y cuando hay revolución ciudadana hay filosofía. Ellos dicen de la filosofía griega que si hay una filosofía en Grecia antigua es porque hay una revolución ciudadana, es decir, creación del agora y las redes mercantiles. Y dicen lo mismo por la filosofía moderna y dicen que si hay una filosofía en Europa moderna es porque hay una revolución ciudadana que crea las asambleas nacionales y el capitalismo industrial. Entonces mercantile, entonces mercantile, industrial, etc. Deleuze Guattari define la filosofía como práctica que consiste en, y esto es muy importante, y consiste en asumir el relevo de la revolución ciudadana. ¿Cómo la filosofía asumir el relevo de la revolución? Según Deleuze Guattari, la filosofía intenta llevar al infinito o impulsar a lo absoluto los movimientos de desterritorialización que se realizan de manera relativa en la revolución ciudadana. En el caso de la filosofía moderna, ella llega por llevar al infinito los movimientos de desterritorialización que se reterritorializan en los estados democráticos y el capitalismo industrial, es decir, en las socialdemocracias. ¿Qué quiere decir impulsar a lo absoluto los movimientos de desterritorialización que se relativizan en la revolución ciudadana? Pongamos el ejemplo de la revolución francesa. Friedrich Engels, que trabaja con Marx, que es conocido por haber trabajado con Marx, don Friedrich Engels, dice algo muy interesante, comentando los manuscritos de su discípulo, que se llama Karl Kautsky, sobre la revolución francesa. Engels dice, cito, Será claro que la burguesía era demasiado cobarde para defender sus propios intereses, que a partir de los acontecimientos de Bastille, los plebeyos debieron asumir todo el trabajo para la burguesía, pero que esto no habría sido posible sin que la plebe atribuyera a las leivindicaciones revolucionarias de la burguesía un sentido que no era contenido en estas mismas, es decir, sin que impulsara igualdad y fraternidad a tal extremidad que el sentido burgués de estas consignas se invirtió totalmente. Y como siempre, es la ironía de la historia, la concepción plebeya de los lemas revolucionarios constituyó la palanca más potente para realizar su contrario, a saber, concepción burguesa de la igualdad ante la ley y de la fraternidad en explotación. Engels habla de la revolución francesa como una revolución torcida, es decir, una revolución burguesa, llevada a cabo por las fuerzas plebejas. Las fuerzas plebejas de desterritorialización se reterritorializan en una revolución burguesa. Las aspiraciones absolutas de igualdad y fraternidad de la plebe se reterritorializan en sus formas relativizadas de la burguesía, que son la igualdad ante la ley, la fraternidad en explotación, es decir, un Estado democrático y el capitalismo industrial. Pero, ¿cuáles son las aspiraciones absolutas de igualdad y fraternidad de plebe? Engels dice que nadie lo sabía durante todo el proceso revolucionario y que es precisamente por eso, por lo que son las concepciones burguesas las que se realizaron efectivamente en la revolución burguesa, francesa. Y cito una otra frase de la misma carta de Engels a Kautsky, Engels escribe «Bienestar para todos sobre la base del trabajo aún exprime de manera demasiado definida las aspiraciones de fraternidad de la plebe de aquel tiempo. Nadie podía trasladar lo que se quería antes de que Babouf le diera forma concluyente mucho tiempo después de la caída de la comuna en 1795. Si la comuna llegó demasiado pronto con sus aspiraciones de fraternidad y igualdad, Babouf, a su vez, llegó demasiado tarde. Creo que a partir de este argumento de Engels podemos considerar como una primera operación filosófica moderna lo que Babouf hizo en 1796 con la llamada conspiración de los iguales. Es algo que se considera como el primer movimiento comunista en la historia de la humanidad. Babouf creó... ¿Qué creó Babouf? Babouf creó el concepto de aspiraciones absolutas de igualdad y fraternidad de la plebe asumiendo el relevo de la revolución francesa y impulsando a lo absoluto los movimientos prevejos de desterritorializaciones relativizados en sus formas burguesas. Pero Engels dice también que Babouf llegó demasiado tarde ya que cuando Babouf creó el concepto el proceso revolucionario ya había acabado en la constitución de una sociedad burguesa con la igualdad ante la ley y fraternidad en explotación. La pregunta es que llega siempre demasiado tarde de la filosofía con respecto a la revolución ciudadana. La respuesta sería positiva, según Deleuze y Gattari, que definen la filosofía como práctica era consistente en asumir el relevo de la revolución. Sin embargo, en un sentido, no podríamos decir también que la filosofía llega demasiado pronto. La filosofía con su creación del concepto de la desterritorialización absoluta no nos pone a nosotros a la expectativa de una nueva revolución ciudadana por venir, que sería una revolución plebeya. Esta es la filosofía para mí, para todos, quizás. Para mí la filosofía es algo que llega demasiado pronto, llegando demasiado tarde. La filosofía para mí es una práctica que nos pone a la expectativa de una nueva revolución, creando un concepto de la desterritorialización absoluta. Desterritorialización, es un poco difícil, ¿no?, esa palabra. Deleuze y Gattari definen la revolución como el automovimiento de la tierra. Entonces, la definición de Deleuze y Gattari de la revolución no es histórica, pero geográfica o cartográfica. Y cuando una masa de gente, un pueblo, se identifica con este automovimiento de la tierra, hay una revolución. Y en este automovimiento de la tierra, hay siempre constituciones de territorios. La revolución ciudadana es el efecto del elemento marítimo, mientras que la revolución imperial es el efecto del elemento celeste. Quiere decir que en la revolución ciudadana hay una potencia que se mueve de manera horizontal, mientras que en la revolución imperial hay un movimiento vertical. y cuando los autoctones se identifican con el elemento marítimo de la tierra, hay una revolución ciudadana. Y cuando un extranjero se identifica con el elemento celeste, de la tierra, hay una revolución imperial. Los habitantes autoctones identificándose con el elemento marítimo devienen ciudadanos. El extranjero identificándose con el elemento celeste deviene rey. Estos dos elementos son elementos de desterritorialización, que es decir que hay algo de destrucción de antiguos territorios, hay una nueva creación de territorios. Esta operación de nueva constitución de nuevos territorios, se llama en el término de Louis de Gattari, re-territorialización. Entonces, en el caso del ejemplo de Engels es muy interesante, porque Engels ve muy bien que había un movimiento, había un movimiento de desterritorialización absoluta de la plebe, pero este movimiento de desterritorialización se re-territorializa en la revolución burguesa. Engels dice que las aspiraciones, las aspiraciones plebeyas de igualdad, realizan, finalmente, igualdad ante la ley, lo mismo con las aspiraciones de fraternidad. Sí, porque, por ejemplo, cuando puedes llegar a crear un buen concepto de la historia, tú puedes decir cuándo venir, cuándo va a pasar, ¿no? Sí, sí, pero cuando Louis de Gattari desplaza el terreno de la creación del concepto de la historia a la tierra, de la historia a la geografía, es para decir, de una manera es por decir que historia es siempre casualidad, contingente. Bueno, voy a mí. Es para marcar la... ¿Final de la clase? Sí, final de la clase. Bueno, esto nada. No, solo quería decir que el profesor Jun Fujita está haciendo un esfuerzo para hablarnos en español, siendo él japonés, lo cual le agradecemos. Bueno, la segunda pregunta, decíamos que es que entiendemos o que se entiende por crisis económica o crisis, porque ahora se habla mucho, ya sabes, en España, en Japón también, ¿no? El tema de la crisis, ¿no? ¿Qué entiendes tú por crisis? Sí. La crisis, la crisis para mí, la crisis actual es la crisis del capitalismo industrial. Es la crisis del pacto del capital con el trabajo. En otros términos, es la crisis de lo social. ¿De dónde viene esta crisis, no? ¿De dónde viene esta crisis? Hay muchas hipótesis, pero una hipótesis que yo sostengo es que esta crisis viene de la crisis de los mercados de bienes. Quiere decir que esta crisis actual viene de la crisis del consumo, crisis de la compra de los bienes. De hecho, nadie quiere comprar nada más. Nosotros ya tenemos todos, 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 ya, por ejemplo, tengo un amigo italiano, filósofo, filósofo, que se llama Franco Berardi. Franco Berardi dice que yo tengo ya 20 t-shirts, no quiero nada más. No quiere más, suficiente. Todo el mundo dice, yo creo que todo el mundo dice lo mismo, más o menos. Ahora queremos todo tirar, ¿no? Sí, sí. Como Marie Kondo, este libro de la magia del orden, ¿no conoces? Bueno, una japonesa que habla de cómo ya tirar todo y ordenar la casa. Sí, 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 es un vestuario de una autora japonesa, ¿no? Sí, sí, sí. Todos tenemos, todos tenemos ya las ropas, los coches, los computadores, incluso los smartphones, ¿no? Y además, desde hace muchos años, el capitalismo industrial no conoce ninguna innovación enorme comparable, por ejemplo, a la de los ferrocarriles, ¿no? Los ferrocarriles. Entonces, los mercados de bienes vuelven así completamente saturados, ¿no? Saturados. Esta crisis del consumo lleva con ella otro tipo de crisis, la crisis de la producción. Si se consume menos, si se compra menos, es lógico completamente que se produce menos. O que se paga menos cuando se quiere mantener la misma cantidad de empleados. ¿no? ¿Qué antes? De hecho, para aumentarse por su autovalorización, el capital no necesita, de hecho, del trabajo. no nos necesita para su autovalorización. El capital puede continuar valorizándose sin trabajo, sin producción, sin consumo. Es en este sentido en el que la crisis actual del capitalismo industrial va acompañada de la llamada financiarización del capital. Y si el capital se valoriza cada vez menos en su terreno industrial, se valoriza cada vez más en su terreno financiero. Es lo que está pasando actualmente, a mi juicio, o lo que tiene su origen en la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods a principios de los años 70, ¿no? Y quiero hablar del ejemplo del Japón en este contexto. En estos últimos años, bajo el gobierno actual, el gobierno del primer ministro que se llama Abe Shinzo Abe, el Japón conoce una verdadera mutación en su política militar. Con una decisión gubernamental, Abe introdujo una nueva interpretación del artículo 9 de la Constitución de Japón, el artículo que prohíbe actos bélicos por parte del Estado. Es por facilitar, en suma, la participación de las fuerzas armadas, que se llama aquí en Japón las fuerzas de autodefensa del Japón, en las guerras desarrolladas por todo el mundo. Y, además, con esa introducción de la nueva interpretación del artículo 9, el gobierno Abe reformó también los principios de exportación de armamentos por permitir que las empresas fabricantes japonesas participen en los mercados internacionales de almas. Japón aprueba una ley que le permitirá enviar tropas al extranjero. El Parlamento de Tokio aprueba la mayor reforma militar desde la Segunda Guerra Mundial para permitir a su ejército intervenir en conflictos fuera de Japón. Se trata de una medida muy discutida dentro del país, por lo que supone el fin del pacifismo que defiende la Constitución. Esta ley es necesaria para proteger al pueblo japonés y su forma de vida pacífica. lega a las generaciones futuras un país en paz. El Japón tiene una situación paradoxal con respecto a las fuerzas armadas. Hay una disparación entre el texto de la Constitución del Japón y la realidad de la presencia, de la posesión de las almas, de las fuerzas armadas en realidad. De dónde viene, de hecho, de dónde viene, de ahí viene la importancia que tiene la instancia de interpretación del texto. Y es por eso que el cambio que hizo el gobierno AB en la interpretación del artículo 9 es muy importante. Pero, en todo caso, es verdad que ya el Japón tiene desde, sobre todo desde el comienzo, desde el comienzo de la guerra coreana, bajo la presión de los Estados Unidos, tiene las fuerzas armadas, pero cuya presencia real es contradictoria, con el contenido del texto, ¿no? Pero, como, no sé, pero en todo caso, los gobiernos sucesivos después del fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, llegan a, llegan de pasar, ¿cómo es de pasar? Esperar, esperar, esperar esta agonía. Y, ¿cómo se dice? Diferencia fundamental, diferencia original entre la realidad, el texto, con, recorriendo a la instancia de interpretación. Sí, 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 sí. La interpretación de la Constitución, el gobierno de Abe-Shan, la ha, digamos, la ha torcido un poco, ¿no? Sí, sí. Para poder introducir el tema de la participación de Japón en la guerra. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. Antes de contestar a tu pregunta, yo tengo que decir que hay una, había una gran movilización, una gran movilización, una gran movilización contra este proceso de militarización del Japón. Estos manifestantes protestan contra el último paquete legislativo del Parlamento japonés. La Cámara Baja aprobó el jueves varias leyes que refuerzan el papel militar de Japón en el exterior. Básicamente, con ellas reinterpretan la pacifista Constitución japonesa, que rige desde el final de la Segunda Guerra Mundial. De esta manera se permite a Tokio por primera vez en 70 años enviar tropas al extranjero para apoyar a un país aliado, principalmente Estados Unidos. Esta movilización se desarrolló en todo el país durante casi tres años. Es un momento histórico, es un momento histórico. Ya el cambio de la interpretación es algo histórico en la política japonesa de post-guerra, pero la dimensión de la movilización ciudadana es también un elemento histórico. Una de sus consignas principales es, si la economía no se mantiene sin recurrir a las guerras, no necesitamos tal economía sangriente. Lo importante es el hecho de que Rengo es la confederación sindical nacional más grande de Japón con 8 millones de afiliados. Este Rengo no participó, no participó a la movilización antimilitar y asentió de facto a las propuestas gubernamentales. Creo que este posicionamiento del Rengo, la confederación sindical, es bastante comprensible. La confederación sindical encontró una gran posibilidad de mantener los empleos en la industria bélica, que había quedado siempre subdesarrollada bajo el artículo 9 y los antiguos principios de exportación de armas. Y podemos decir que esta militarización del Japón es un nuevo pacto, un nuevo pacto entre la capital y una parte de la clase trabajadora. Y este nuevo pacto va acompañado de una nueva división dentro mismo de la clase trabajadora. Este es interesante. La confederación sindical Rengo representa los intereses de los trabajadores que trabajan generalmente en las grandes empresas fabricantes como Toyota. Esta confederación no se opone contra las propuestas gubernamentales de militarización. Es precisamente porque, con respecto a todos los otros sectores industriales que conocen actualmente los bloques, 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 bloques... Es sólo, cuasi sólo sector que se queda un poco abierto hacia el futuro de ocupación. es el sector de la industria bélica, en el caso de Japón. Sabes que todas las fabricantes como Toshiba, NEC, Hitachi... ¿Todas estas fabricantes? Todas estas fabricantes tienen siempre un departamento de armamentos. Pero en este caso de la militarización, AB representa también los intereses de una parte de la clase trabajadora. Solo una parte. Pero fuera de esta parte superior de la clase trabajadora, mucha gente dice que no quiero la economía sangrienta. Pero, ¿qué quiere decir el hecho de que un trabajador dice que no me necesita la economía sangrienta? Es decir, que yo estoy listo por un futuro en donde no tengo trabajo. Pero también yo tengo que insistir sobre el hecho de que hay una división interna de la clase trabajadora. Este es muy importante, creo. Las dos preguntas siguientes serían ¿Qué crees que va a pasar en el futuro y qué podemos hacer? Vale, si quieres las metemos en un mismo bloque, ¿no? Tú, después de todo esto que me has contado, el futuro lo ves un poco pesimista, o lo ves, quiero decir, porque una salida es guerra, ¿no? Poco a poco este camino iría hacia la guerra. No solo en Japón, probablemente también en otros países, ¿no? ¿O hay alguna esperanza para un futuro de paz y democracia? ¿Cómo lo ves? Sí. Ya veo una grandísima potencia en la gente que dice que no me necesita la economía sangrienta. Es una afirmación muy potente, ¿no? Sobre todo cuando lo escucho de la boca de un trabajador. O también en Japón hay un grupo, un grupo muy grande de las madres. Las madres dicen también que no nos necesitamos, no nos necesita la economía sangriente. Sobre todo durante estas manifestaciones. Las madres, cuando madres lo dicen, ¿qué quiere decir? Quiere decir que las madres no quieren ocupación, no quieren mantener la ocupación para los niños, para sus niños, ¿no? Yo puedo, ahora yo puedo aceptar un futuro en donde no hay trabajo para los niños. Es una declaración, es una declaración de abolicionaria, ¿no? Esto es muy interesante, esto es muy interesante para mí. Y no sé a dónde va, cuál es la dirección futura de esta declaración. Pero esta declaración existe, sí, es verdad que ya no hay manifestaciones invisibles. Pero declaración, declaración, la idea existe en todo el país, en todo el Japón, en todo el Japón. Por ejemplo, aquí es la universidad donde estoy trabajando. Pero yo conozco muchos estudiantes que no quieren se hacen emplear en las empresas como Panasonic, que es cerca de aquí. No, 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 no quieren después de la salida de la universidad. Entonces, están buscando, están buscando una alternativa que no conocemos, no conocemos. Es una alternativa completamente por venir. Y hay una, yo puedo decir que hay, ¿cómo se llama? ¿Coraje? Coraje, sí. Hay una coraje enorme en la gente aquí en Japón, en todo el país. Pero yo, en este contexto, yo puedo decir, sí, sí, insistí, sí, insistí sobre la división alterna de la clase trabajadora. Es porque el antagonismo no se encuentra en la famosa oposición entre 1% y 99%. Para mí es un antagonismo, sí, tal vez que sí, pero es un antagonismo secundario, completamente secundario para mí. El antagonismo principal, actual, se encuentra allá dentro mismo de la clase trabajadora, dentro mismo de estos 99%, una parte del 99% tiene un impacto con el capital. Y comparten completamente, comparten completamente, comparten completamente los mismos intereses con el capitalismo industrial. Entonces, la subjetividad evolucionaria se encuentra necesariamente en una otra parte de la clase trabajadora. que tiene un gran coraje, de suerte, de suerte, de decir que, poder, poder decir que, no, 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 no nos necesita, no nos necesita la economía sangriente, ¿no? Y yo creo que lo dejamos así hasta aquí, ¿no? Sí. Y te agradezco mucho, yo un fullita, profesor, haber participado en la entrevista y nada, cuando venga a España pues... Gracias. 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 Gracias.